¿Qué tal mi gente? Carlota Corredera ha intentado explicarse, y digo ha intentado porque no lo ha hecho demasiado bien, diría yo, en un podcast con Nagore Robles, no en Superlativa, sino en otro que se llama Podimo o algo así. Y bueno, por lo visto, en ese podcast, entrevistada por, como decía Nagore Robles, la E.P. Sandra Barneda, pues por lo visto ella ha sido autocrítica, pero de una manera un tanto extraña, ¿no? Es como si yo digo, hay que ver, es que soy tan bueno haciendo lo que hago que soy incomprendido, ¿no? Eso no vale, Carlota, es decir, es que me estoy partiendo el pecho por no sé qué y la gente no me comprende, ¿no? No, Carlota, autocrítica es hacer otra cosa, no decir que buena eres porque te estás partiendo el pecho por el feminismo. No, el feminismo selectivo, ese tipo de feminismo no es el que queremos. Bueno, queremos que si defiendas a las mujeres, sea a todas por igual y el hombre no es el malo de la película. No siempre es el malo de la película. Claro que habrá casos en los que sí, pero tú no puedes ver a un hombre y ver a alguien malo, ¿vale? Por el hecho de ser hombre, que es lo que has dado a entender siempre, ¿no? Y es lo que te ha producido rechazo en la sociedad, ¿no? Y esa forma dictatorial en la que has llevado tu programa. Bueno, Carlota Corredera suelta la peor bomba sobre Sálvame. Lo que hicimos fue, sería el titular, Carlota Corredera se abre un canal y expresa lo que Sálvame ha significado para ella en su vida. La presentadora gallega ha querido echar un vistazo al pasado y rememorar su etapa en Sálvame, donde en un principio fue directora y después se puso delante de la cámara para presentarlo, como ya recordaréis, ¿no? Se ha sentado en la casa de mi vecina, el podcast de Podimo, presentado por Nagora Robles, en donde se ha sincerado sobre algunos aspectos de su pasado televisivo. Carlota confiesa que se sintió muy arropada a la vez que muy sola y que Jorge Javier fue una de las personas que más le ayudó en su salto a presentar Sálvame. Bueno, yo no digo que en este caso, muy distinto al de Isa Pantoja, la cagada aquella de va a ser mi padrino, no digo que Carlota en aquel momento, pues bueno, si es verdad que Jorge Javier se portó bien, yo voy a ser objetivo y voy a decir que bueno, que aquí Jorge Javier se pudo portar bien con Carlota, pese a sabiendas de que podía hacerle sombra en algún momento, ¿no? Porque al final, si tú dejas de presentar y te presenta otro, le puede pasar lo mismo a María Patiño con Nuria Marín, ¿no? Bueno, en Socialite, Carlota Corredera admite que cometió excesos en Sálvame. Confiesa que el de Badalona le ayudó muchísimo en un principio a la hora de presentar y que hay una visión muy equivocada en el mundo de lo que es ser presentadora y personaje público. Carlota admite que se cometieron excesos en Sálvame a lo largo de sus 14 años de vida y que tenía que hacer algo por cambiarlo. Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible. ¿Eso significa que no hayan cometido exceso? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error. A ver, que se cometa algún error no hay ningún problema. Se puede cometer errores. Carlota, pero aquí ya te desmonto la primera cosa. Si se comete un error, al día siguiente o en el momento, o si no en el momento, al día siguiente. Vamos a dejarlo, vamos a hacerlo bien porque entiendo que en el momento son cosas que suceden. Pero oye, se pide al día siguiente disculpas. Oye, a primera hora del programa, lo típico, ¿no? Oye, ayer sucedió algo que se sentó mal a gran parte de la audiencia. Nosotros estamos para vosotros. Y si hay algo que molesta, nosotros, bueno, pues pedimos disculpas por lo que sucedió ayer a las 8 de la tarde cuando Carmen Borrego y Kiko Matamoro, no sé qué. Y bueno, pedimos disculpas por ese comentario. Y en primera persona, pues aquí tenéis a la afectada, a los afectados, que os lo va a decir a ellos mismos, ¿no? Y ya está. Pero lo que no puede ser es engañar. Claro que se cometen errores. Esto es una falacia. No es que se cometen errores en varias horas en directo. Sí, no pasa nada. Evidentemente que en directo se pueden cometer errores. Se pide disculpas. No pasa nada. Bueno, la gallega apunta que sintió una evolución en el formato que le llegó cuando se acercó al feminismo. Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en Sálvame que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran. Carlota explica ahora lo que ha supuesto para ella tratar de enseñar a los telespectadores que veían en Sálvame lo que era el feminismo. Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mí misma y a mis principios, me parecía desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía. Vamos a ver. Aquí lo que se está refiriendo, que bueno, que para ella desaprovechar la oportunidad de coger una banderita y ser la banderada, eso para ella pues era bastante importante. Y yo no digo que no se puedan aprovechar los momentos en televisión para coger una banderita siempre y cuando dentro de esa banderita que tú vayas a coger sea justa, sea neutral, sea subjetiva. Y lo que no puede ser es que en aquel momento, cuando hablaba Carlota, el hombre era poco más que un demonio, todos, bueno menos su marido, éramos todos unos demonios y luego de forma selectiva hacia el feminismo. Es decir, a Jules le iba a dar clase porque ella es mayor, claro, y Jules solo tenía 18 años del feminismo porque se estaba quejando del feminismo que hacían, del feminismo selectivo. Después, la forma dictatorial en la que echa a Antonio Montero, a su Manuel Ruiz y se enfada en alguna que otra ocasión con algún compañero o compañera que no está de acuerdo con algo, ¿vale? Esa forma dictatorial que tiene de no, 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 o piensa como yo me voy, ¿cómo? Perdona, tiene que pensar como tú. No, es que este programa no puede seguir si esta persona sigue aquí o lo retira. Pero perdona, que tiene que pensar distinto a ti, ¿de qué y de cuándo? O sea, fue lamentable, evidentemente la popularidad, recuerdo, después del documental en marzo, en agosto salió una estadística en la cual había perdido popularidad. Y en septiembre ya había youtubers, fucsias, diciendo, no, no, lo de Carlota traspasa límite. Lo de Carlota, que Dios mío, se tira un peito aquí Rocío Carrasco y decía, no, no, pues mira que huele bien, ¿eh? Que no puede ser, ¿no? Bueno, la gente decía, no soy machista ni feminista, porque pensaban que era lo mismo y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito. Pues bueno, según el feminismo que yo he entendido con Carlota Corredera, no es la igualdad. Para nada ha sido la igualdad, Carlota. El feminismo extremista es el que está la mujer por encima del hombre y eso es lo que no debe de ser. Hombres y mujeres deben de ser iguales en según qué aspectos. Evidentemente, por ejemplo, ya eso meten un poco en política, pero para que me entendáis, yo entiendo que la mujer tiene que tener, pese a que te va a haber igualdad, debe de tener más días de baja maternal que la que da el pecho, si lo da, digamos que debe de tener más tiempo que el hombre. Está bien los cuatro meses que se están dando ahora, se quiere incluso alargar, no me parece mal. Evidentemente, un bebé es un bebé y da mucho que hacer, pero la mujer debe de tener un poco más. Por ejemplo, ahí sí debe de haber una igualdad, no una desigualdad. Y la igualdad para mí es, por ejemplo, que la mujer tenga un año y el hombre que tenga cinco meses o seis. Está bien, está bien. Pero en el resto de cosas más, temas de trabajo, laborales y demás, pues sí que es cierto que ahí, digamos, podría haber o debería de haber toda la igualdad del mundo. De oportunidades, de salario, en todo, de opiniones, ahí sí lo compro, ¿no? Pero lo que no puede ser es que, no, no, si no piensas como yo fuera del plató, eso no. Ha confesado también el alto precio y las consecuencias que ha tenido que asumir por todo lo que ha hecho, pero asegura que si pudiera volver atrás, volvería a hacerlo sin pensarlo. De hecho, creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio. Si llegas a un punto de la vida en donde tienes un cochón detrás, un entorno que te rodea y unos o varios, hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho. Bueno, ya os digo, yo creo que se ha confundido Carlota Corredera, tanto en cuanto ha querido hacer suya un lema que no ha llevado bien, insisto. No ha sido igualitaria a los hombres del programa que pensaban distinto los ha pisoteado. Tuvo también broncas con Kiko Matamoros y tuvo que obligarlo, porque en aquel momento era la que más mandaba en Telecinco, después de Fidel, bromas aparte, tuvo que Kiko Matamoros pedir disculpas, recuerdo que enero fue en enero de hace dos años, cuando Kiko Matamoros dijo que bueno, que sí, que tendría que mirar las cosas de otra manera, pedir disculpas a Carlota Corredera, como propósito de enmienda en el nuevo año, ¿no? Creo que fue en enero del año anterior, si no recuerdo mal, es decir, enero de 2022 o del 21, ya ni me acuerdo. Pero bueno, fue lamentable, fue la brutal mayor bajada de pantalones de Kiko Matamoros, obligado por Carlota Corredera y por el pensamiento dictatorial y único que había en aquel momento, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario, que os ha parecido estas palabras de Carlota Corredera. No va a hacer autocrítica ni con Antonio Montero, ni con Jesús Manuel Ruiz, ni con Kiko Matamoros, ni con nadie. Dejarme vuestras impresiones, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.